La conmoción no cesa en Merlo. ¿Qué pasó ahora, Ricardo Romero? Aquí se han concentrado buena parte de los vecinos del barrio Reconquista de la localidad de Merlo. Muchos de ellos son amigos de Juan Roberto. En algún momento viajaron en ese remis otros compañeros que también manifiestan estar cansados de la inseguridad. Desde hechos pequeños, menores, hasta, por ejemplo, hechos realmente importantes, con secuestros y con la muerte de muchas personas que no se conocen y que quizás no tienen la difusión. Aquí se manifestaron, aquí arrojaron huevos de una manera muy sentida, podemos decirlo de esa forma, con tristeza y con bronca al mismo tiempo. Y es aquí cuando vemos que la policía bonaerense, con tres efectivos, con tres vehículos de la policía bonaerense, está tratando de mantener una custodia. Aquí piden que se remueva la cúpula de la policía de Estacamento Pompeya de la localidad de Merlo. Piden que se vayan quienes fueron cómplices, en este caso, de mantener una lentitud en la investigación. ¡Gracias!